francisco ortega martínez que le pasó francisco yo vengo de estados unidos de vacaciones de mi mamá y mi familia y tengo un vecino que tiene unos terrenos para allá va le dicen la ceniza invitó una tarde para allá yo con él me gustó la vista que tiene eso para allá y decidí volver otro día con él a compartir un rato con él con su amigo con mi amigo estaba para allá está midiendo un terreno no sé qué qué problema tenía para allá y yo decidí y hace un sancocho me dijo traete carne vamos a un sancocho yo voy para allá y cuando llego a las casas nos hemos hecho el coche dejó la carne ahí y me dice que está para arriba para el terreno de él yo cojo para allá cuando voy subiendo una subida oigo unos disparos y pensaba que era cazando cuando yo menos pensaba que va a buscar mi problema es para esos campos para allá casi no hay nadie sí cogí para allá hoy los disparos están cazando por ahí guineo o algo llegó al sitio donde él me enseñó que era de él me paro frente a el terreno salen dos personas con dos copetas me amenazan de muerte que si yo ando con unos invasores de terreno que el otro que le dijeron a ellos que le dijeron que es que me iban a matar que si yo andaba con esa gente me iban a matar que yo era de lo que andaban invadiendo de reno yo le dije le expliqué que no tenía necesidad de invadir terreno que yo soy residente americano que yo lo que ando de vacaciones que hay una mochila colgando detrás con agua comida me dice que se le enseñen se le enseño le digo yo ando desarmado y yo no tengo que ver con nada de lo que está pasando con ustedes siguen apuntándome con la escopeta y yo le digo yo entonces el mago no me apunta pues se va a disparar la escopeta siguieron amenazando que me van a matar y que yo fueron a matar el señor el amigo mío amigo amigo yo ni oye yo digo que somos amigos porque el vecino mío pero yo ni lo conozco yo no me he compartido dos veces con esa persona ellos dijeron que yo fueron a matarlo que yo le dispararon que se les salvó apenas pero que a mí me iban a matar entonces como le como le propinaron el balazo ahí sigue apuntando uno siguen apuntando con la copeta y una amenaza pero mira yo no soy del problema yo ando es el malo si tú lo que quieres pelear si tú quieres flora copa y nos vamos a romper y peleamos salgamos de eso en ese título que te vamos a matar acá y yo mire yo me voy a ir y no sea el problema ya yo le enseñé la mochila que me dijeron que se le enseñara y lo que no ahora con agua y comida y le doy la espalda cuando le doy espalda siento el cacho el cachazo en el palo cae y ahí el conocimiento y casi mente yo sentí hasta que salí de cuerpo como 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 logró salir de la propiedad como que nos ocurrió en ese momento yo lo que hice fue que le doy a dios le pide a dios dije que dios me perdonaba por mi pecado y yo dije aquí me voy a morir y yo se despegaron de donde yo estaba y dieron ese amor y ya con toda esa sangre está botando trabajaron por muertos tirados pero se fueron yo caí un poco así y mire para todo lado así boca abajo y cuando me di cuenta que estaba en un sitio muy solo y de pelado y a lo lejos vi un palo de mango un árbol y que no me dejaron en el sol porque estaba media media sol no sé cómo yo me pude parar y llegué hasta el árbol me tiré de pal de boca abajo otra vez yo no me veía cuando de la mochila salía la sangre sí